y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en aquí a un vídeo informativo en yogurtron tv y bueno que como pueden ver estoy aquí dentro de lo que sería mi dashboard de mi youtube la verdad es que no he tenido mucho tiempo de checarlo ayer estuve en la fiestota tomando ya saben tengo una cruda inmensa una cruda moral una resaca muy muy chida la verdad pero bueno ahora que me he metido al canal he descubierto algo muy muy pero muy cañón que no me había dado cuenta y la verdad yo creo que es para festejarlo muchas gracias a todos a los que están unidos como pueden ver aquí justamente tenemos 1132 suscriptores es increíble ya somos mil personas 1132 personas somos muchísima gente ya la verdad pero aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas personas más que nos puedan visitar verdad y bueno hace unos días cambié lo que sería el logotipo del canal como pueden verlo aquí tengo el logotipo de mi network es freedom ok si quieren meterse a mi network aquí está el link sin ningún problema la verdad es que cambié el diseño porque era como un poco decirlo no tan bien arreglado ok este siento yo la verdad que está mucho mucho mejor pero bueno ya somos 1133 y es mucho que decir ahora con esta llegada de los 1132 o 1133 perdón suscriptores que vamos a tener como nuevo en el canal gracias a esto bueno para empezar vamos a cambiar muchas cosas en el calendario próximamente se los voy a cambiar yo y lo voy a resubir ok porque voy a hacer esto porque como pueden ver aquí aquí tenemos el calendario mind for death creo que nada más dura hasta el miércoles 8 de abril creo que hasta ese día va a durar el mind for dead porque tuve algunos no contratiempos sino más bien como que no estaba bien construido el mapa de mind for death ok entonces vamos a cambiar ese mind for death por otra serie que va a venir al canal que se va a tratar acerca de renovar un servidor este servidor era nuestro servidor hace mucho tiempo digo no era muy famoso realmente no era nada famoso entonces lo vamos a renovar con algunos jueguillos y trucos pues de programador básicos ok y ya una vez que lo tengamos el servidor ya le iremos instalando los plugins uno por uno ok para que sea un servidor aún mucho mejor no pero bueno eso esto lo pasamos aquí luego yo se los resubiré y les haré un vídeo de noticias con el calendario nuevo como va a verse y bueno y con la llegada de estos 1133 suscriptores también llega la entrada a nuestra tienda de diseños que acaba de llegarme mi primer diseño por dios que me gustó muchísimo la verdad como pueden ver en la tienda tenemos de todo tenemos baberitos para bebé tenemos tazas tenemos estas como taza termo que es para tu café tenemos pines tenemos mochilas tenemos un montón de cosas la verdad ahorita les vamos le voy a mostrar tenemos en rosa tenemos en negro tenemos ositos tenemos gorra normal igual con nuestro diseño tenemos este carcasa para samsung galaxy s4 tenemos para tarros de cerveza tipo nórdico tenemos blusas para chicas de todos los colores de todos los colores y sabores no ahora sí la verdad es que tenemos muchísimos artículos en tienda tenemos las tipo gorra swag las gorras planas ok tenemos en visera gris visera negra visera roja tenemos este trajecitos para bebé tenemos alfombrilla para ratón tenemos portavasos que se vienen siendo cuatro tenemos camisetas también por cierto para hombre y para mujer en varios colores por eso no se preocupen como pueden ver todos tienen el mismo diseño es el único diseño que he tenido porque el anterior era de yogurtron tv y pues la verdad no está muy muy padre que digamos por aquí aquí está mire básicamente no está tan padre la verdad tenemos delantal con nuestro logotipo la verdad me gustó mucho el logotipo está muy bonito tenemos la carcasa para iphone 6 por si ustedes no se lo creían y bueno con esto pues más que nada es para celebrar nuestros mil suscriptores la verdad es que no no tengo ni idea de qué íbamos a hacer estaba yo pensando bueno pues como algo asqueroso enfrente de todos por porque ya somos mil o me emborracho en cinco minutos no no sé algo algo espectacular pero la verdad es que no se me ocurre nada no así que dije bueno me voy a hacer un diseño para playeras y vamos a abrir la tienda de una vez y bueno pues aquí estamos en la tienda es muy fácil comprar aquí necesitas paypal y tarjeta de crédito o de débito obviamente si tú no cuentas con una de esas por la que eres menor edad puedes decirle a tus papás no hay ningún problema paypal es una es una cuenta es un tipo de banco en internet muy muy seguro de hecho es el más seguro que hay en toda la internet que te ayuda a comprar a cosas por internet pero bueno otra de las cuestiones con la tienda es que no tienen la moneda nacional mexicana los pesos no entonces tuve que ponerlo en euros porque ni siquiera dólares tienen no dice 14 90 el euro lo único que tú tienes que ir a hacer es multiplicar lo que sería un euro que son de a 15 el euro estoy más o menos seguro que son como de 15 y lo multiplicas por esta cantidad y ya te da lo que sería pues el costo de la playera no es mucho la verdad porque en otras tiendas cobran muchísimo más y esta no porque lo que te ofrece es que tienes tu tienda tú con tú subes tu diseño lo que hacen ellos es que cuando a ti por ejemplo a mí me van a comprar suponiendo no me compran una playera lo que hacen ellos ellos van compran la playera y la estampan y la envían desde donde están ellos hasta tu casa yo ya no tengo que hacer nada lo que yo hice fue el diseño nada más entonces como gano yo si ellos hicieron todo ellos se llevan una comisión y yo me llevo el resto les conviene porque son así juntan miles de millones de personas que les dan comisiones y entre comisiones poquititas las es millonario la verdad es que está muy bien está muy muy chido y bueno pues esta ha sido la tienda tienen el link de este lado del diseño vale el spreadsheet pero bueno las playeras el calendario este bonito verde que tengo aquí no lo he quitado porque me está comentando mi network que podría ser que si podría ser live streams y les digo si podría hacerlo el problema es que mi conexión no es tan fuerte como para soportar una pues un live stream de en 720 no que es más o menos de hecho es hd no 1080 es full hd entonces me dicen pues mira esta hidebox que es esta paginita donde uno hace live stream ok aquí tengo ya el canal y todo pero no ha subido nada este y me dice sabes que que no necesitas una conexión tan fuerte en hidebox la verdad es que te lo recomendamos inténtalo y ya nos dice si si puedes y si puedes pues para que pongas un horario aquí en la network de cuando vas a subir y nosotros pues le demos compartir no pero bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy espero que les haya gustado la verdad es que es increíble ya somos mil personas mil y cacho personas o sea es un montón de personas de por si yo cuando tenía 140 ya me sentía dios ahora que somos 1133 personas es magnífico la verdad como les digo de hecho aquí lo van a ver abajo tengo unas listas de reproducción pero yo creo que se las voy a enseñar de una vez o sea están inactivas hasta que se suba el vídeo tengo renovando mc susume server ok que ese va ese era nuestro servidor de minecraft antes que no era nada conocido lo vamos a renovar conforme a las actualizaciones de minecraft que vienen llegando para que sea un nuevo server sea más divertido y más padre no tenemos city skyline mine for dead al zombies musdai que ya mero se sube de hecho mañana se sube aquí lo veo en el calendario miren para que no pierda nota tenemos al zombies musdai el sábado 4 que se sube mañanita ok tenemos un tornet smite cube world skyrim la hija del dragón y narcomotos ok para que no se me pierdan mis chavos y nos vemos en la próxima con más videitos bye bye bye